En este escenario de cosas y en este marco de cosas, perdiéndose los empleos en el país, yendo a la baja los empleos en el país, justo en este momento, el gobierno de México se lanza por la iniciativa o se lanza en pos de la iniciativa para desaparecer el outsourcing. Y bueno, lo hemos también comentado aquí. ¿Quién puede estar en contra de que un gobierno ponga orden en una forma en la que se contratan a trabajadores, pero se violan sus derechos fundamentales, sus prestaciones, sus sueldos, su antigüedad, aguinaldo, etcétera? Bueno, por eso decimos, en teoría, la reforma parece ser una buena, positiva. Qué bueno que se está haciendo. Sin embargo, la gran incógnita es ¿y qué va a pasar con esos 4.6 millones de mexicanos que tienen hoy un trabajo, tienen un ingreso en este escenario de desempleo que hay, que acabamos de ver, que nos reportó el Inegi el día de hoy, pero que tienen un trabajo, que están contratados en el esquema de outsourcing. Y ya lo hemos dicho aquí también. No todos los ejemplos de contratación de vía outsourcing son ejemplos ilegales. No todos son malos. No todos son en contra del trabajador. Hay esquemas en los que efectivamente las empresas cometen y han cometido históricamente todo tipo de abusos en contra de los trabajadores. Pero hay esquemas en los que no. Pero al desaparecer todo el esquema de outsourcing, desaparece todo. La gran pregunta es ¿y qué va a pasar con esos trabajadores? Esa pregunta se la hicieron hoy en la mañana al presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Por una razón. Porque en el gobierno federal, el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y las empresas, todos usan el outsourcing para contratar algún tipo de servicio, algún tipo de prestación de servicio de carácter laboral. Todos. Ya sea el que hace la limpieza en las oficinas, ya sea el que le da mantenimiento a los aires acondicionados, ya sea el que hace la pintura exterior, ya sea el que da el servicio de mensajería, en fin. Todos usan. Bueno, aquí hablábamos el ejemplo. Los maestros que dan clases de la prepa en línea, sí, los que dan, estos maestros que la prepa, el programa de prepa en línea de la SEP, que dan clases ahí, bueno, esos maestros están contratados por outsourcing. La pregunta, señor presidente, qué bueno que van a modificar y a poner en orden esto, pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar con esos trabajadores? Bueno, para guardar lo que dijo el presidente hoy, para guardarlo ahí, porque lo que acaba de decir el presidente es verdaderamente un reto, un verdadero problema financiero para que el gobierno pueda resolver lo que el presidente hoy dijo. Y lo que dijo el presidente es lo siguiente. ¿Tendría contratado? ¿Tendrá la información, presidente? No, no tengo la información, pero donde haya se termina. Por ejemplo, en el caso de maestros en línea, maestros a distancia por internet. Donde haya se termina. O sea, ¿qué pasaría con ellos? El gobierno se hace cargo de pagarles. O sea, ¿se les va a modificar? Hemos venido regularizando, en el caso de la Secretaría de Educación. Y vamos a seguir. Haciéndolo. Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, están trabajando de eventuales, pero no es que se va a impedir la subcontratación y solo en el sector privado, no en el sector público, no. Es para todos. Bien, esto que dijo el presidente López Obrador, ya les digo, es para guardarlo ahí en el archivo de las declaraciones importantes que ha hecho el presidente, por los efectos que tiene. ¿Por qué razón el gobierno ha utilizado la medida del outsourcing para contratar ciertos servicios? Bueno, porque igual que el gobierno, igual que las empresas le han ido buscando históricamente la forma de dejar de pagar las prestaciones, sobre todo, ¿saben qué? Las jubilaciones, la generación de antigüedad, el reparto de utilidades, en fin, todo lo que el gobierno, el gobierno en algunas instancias, por ejemplo, en Pemex, en CFE, dan reparto de utilidades a sus trabajadores, ¿sí? Entonces, librarse de toda esa carga, lo han encontrado en la figura del outsourcing, por eso han usado el outsourcing, y entonces, cada vez más, han ido contratando servicios varios, distintos, históricamente a través de esa figura. ¿Qué significa que el gobierno los dé, como dijo el presidente hoy en la mañana, basificación? Bueno, pues significa que los tendrá que meter a su nómina, les tendrá que dar todas las prestaciones, ¿y saben qué? Qué bueno, eso es justicia, ¿saben qué? La gran pregunta es, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque eso cuesta dinero. El gran problema que tiene hoy, por hoy, el gobierno de México, sea quien sea el presidente, hoy y en los próximos 20, 30 años, es cómo se va a solventar el sistema de jubilaciones, cómo se va a solventar el sistema de pensiones, cómo se le va a dar batería al sistema de salud, todas esas cosas que son elementales, que cuestan dinero, y que cada vez el gobierno tiene menos para dar cumplimiento. Vaya tema con el que se ha comprometido hoy el presidente, vaya tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!